Bueno, buenas tardes. Yo soy la Capitán Navarro, soy abogada. Actualmente me desempeño como asesora jurídica de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea. Bueno, el objeto del trabajo que realicé en el marco del curso de Estado Mayor Especial también es el prestigio, en virtud de las consideraciones que ya efectuó la Capitán que me antecedió, y para no ser reiterativa, voy a acotar la introducción de mi trabajo. Y, bueno, les quería comentar, en realidad el trabajo este lo desarrollé sobre la base de consideraciones personales, bibliografía oportunamente citada y los conceptos que están contenidos en la doctrina específica de la Fuerza Aérea, específicamente en el reglamento del servicio catalogado como RAGONCE. Bueno, comenzando con la definición que nos da nuestra doctrina específica, el prestigio se lo define como el reconocimiento que se obtiene de los subalternos y de los superiores, y que solo se logra mediante la práctica intensa de las virtudes militares. Esto sin ostentaciones, con modestia, dedicación y perseverancia. Continuando con el desarrollo del trabajo, yo me referí a las diferentes acepciones que tiene el vocablo prestigio, y es así como encontramos la primera manifestación que se refiere al reconocimiento o buena reputación que puede llegar a tener una firma o una institución. De ello, toma su nombre y este prestigio se denomina como institucional u organizacional. Luego encontramos el prestigio que yo denominé profesional en sentido amplio, y es aquel caso que se presenta cuando en una sociedad determinada, en un tiempo histórico X, sobre la base de considerar los valores que esa misma sociedad enaltece, le otorga cierta admiración y respeto en forma automática, digamos, a una determinada profesión, independientemente de la persona que la ejerce. En este caso, no se exige del individuo una conducta positiva, sacrificio, por ejemplo, o esfuerzo en su trabajo o mérito alguno. Bueno, en cuanto a este punto, quería hacer un paréntesis. Así como mencioné que las diferentes, bueno, que las sociedades evolucionan, obviamente, y dependerá del momento histórico que se trate en cuanto a los valores que la misma sostiene. Lo mismo ocurre con la evolución, digamos, que se dan las significaciones de los diferentes vocablos. El vocablo prestigio, en cuanto a su origen etimológico, deriva de, proviene del latín prestigium, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que tiene una connotación altamente positiva, en el pasado se lo vinculaba con un truco o con un engaño. De hecho, la Real Academia Española, en su definición de prestigio al día de hoy, si bien mantiene la definición de alta estima y reconocimiento, también lo asimila a una fascinación que se atribuye a la magia o un engaño, ilusión o apariencia. Bueno, continuando con las diferentes manifestaciones del prestigio, encontramos el prestigio profesional, sería en sentido estricto, ¿no? Y este es aquel que es el exclusivo resultado del sacrificio y dedicación en el trabajo y mérito de la persona que lo posee. Esta acepción del prestigio se interrelaciona con las que mencioné anteriormente y, a mi criterio, es una base fundamental para que se pueda desarrollar y constituir el prestigio institucional. En cuanto al prestigio personal, que yo lo denomino personal profesional, y me voy a referir a él en forma, porque considero que realmente van juntos, que es inescindible, en virtud que la persona, digamos, el prestigio personal de cualquier individuo se relaciona íntimamente con su actuar en el ámbito profesional, ya que parte de la misma integridad, digamos, de sus mismos valores y condiciones morales. Bueno, el prestigio personal es generado en su totalidad por el individuo y es absolutamente independiente de toda asignación de valor por parte de una sociedad. Esta acepción también considero que se vincula con la forma de trabajar del individuo, ya que va a depender del empeño que él ponga en la labor diaria o bien del desempeño que realice de sus capacidades profesionales, que lo hacen destacarse en el área específica de sus competencias. Esta acepción del prestigio se presenta también con carácter, un carácter sólido y duradero, y eso es porque resulta ser, porque es el resultado, en realidad, de un proceso de construcción que se extiende a lo largo de un determinado periodo de tiempo y que se obtiene una vez que el individuo ha demostrado, digamos, destacadas manifestaciones de tenacidad, compromiso y dedicación en su trabajo. Luego, respecto a la base sobre la cual se fundamenta el prestigio, considero que no solo está conformada por los conocimientos técnicos y profesionales, sino que también la conforman los atributos de una buena reputación, como son el honor, la honestidad y la lealtad. Es indudable la importancia que tiene, que se tiene que dar, en realidad, en la coherencia que tiene que haber en el individuo que tiene prestigio entre lo que piensa, dice y actúa. Esto se puede resumir, digamos, hay un dicho que dice que las palabras convencen y los ejemplos arrasan. Y bueno, y se refiere a esto, a este hecho, en realidad, en cuanto cada persona exterioriza sus condiciones morales en todo comportamiento, en todo momento y circunstancia. Es por esto que si es una persona íntegra, va a reflejar los valores y sus condiciones morales en cada oportunidad en que actúe en cualquier ámbito, sea el personal, profesional o incluso el familiar. Bueno, en cuanto a la institución, yo considero que es indispensable que los individuos que conformen la Fuerza Aérea, en este caso, tengan sólidas condiciones morales porque es la única manera de que puedan llevar a cabo la tarea encomendada con eficiencia. Bueno, en cuanto a la relación del prestigio con el liderazgo, considero que es una relación muy estrecha, ya que toda persona que tiene prestigio, en algún momento o a través de sus acciones, va a exteriorizar su experiencia adquirida a través de su actividad profesional y también su sabiduría. Esto lo que va a hacer es que lo va a colocar respecto del resto de los miembros de la organización o bien respecto del resto de los miembros de su equipo de trabajo respecto del cual esté a cargo como un modelo a seguir. Y también le va a servir para influenciar al resto de sus subordinados. Ellos lo verán con admiración y respeto y a su vez el individuo que tiene prestigio les va a dar la inspiración para que estos den su mejor esfuerzo, lo cual va a redundar en definitiva en maximizar el trabajo en equipo. Bueno, respecto a esto, la doctrina específica destaca y valoriza el espíritu de equipo, para el cual establece que debe haber una convergencia entre ideales y responsabilidades para lograr los objetivos que se logran sin que haya desperdicio de energía o de esfuerzo alguno. En cuanto al liderazgo, considero también que se construye a través de la excelencia individual. Aquí lo que ocurre es que esta búsqueda del prestigio personal no tiene un fin ególatra en sí mismo, sino que el individuo se encuentra motivado por el cumplimiento de sus obligaciones y por el mejoramiento de la organización a la que pertenece, así como también en lograr o maximizar la eficiencia de su gestión. En cuanto a ello, el reglamento del servicio establece que el prestigio de la Fuerza Aérea reposa sobre el buen nombre y honor de sus integrantes, especialmente de sus cuadros. Ahora bien, en cuanto al perfil de una persona que puede llegar a ser líder, el escritor Goldman en su artículo que hace a un líder señala que aquel individuo deberá tener, el que tiene potencial en realidad para ser líder es aquel que se encuentra motivado por un afán de logro, que tiene un profundo interés interno por lograr el éxito, por el simple hecho de hacerlo y que se enorgullece por el trabajo realizado con eficiencia. En cuanto a la persona que tiene prestigio, hay que destacar que ella no busca en sí mismo destacarse sobre sus pares, sino que es un fin más altruista, se podría decir, ya que va a hacer primar el interés colectivo de su organización para mejorarla y que se potencie en los resultados de la misma, en detrimento de sus intereses particulares. Bueno, las personas también que tienen prestigio van a tener una mayor aceptación de sus ideas y van a obtener la obediencia no por la autoridad que ellos mismos representan, ni tampoco por coerción, sino por la convicción de sus subordinados. El reglamento del servicio establece que todo conductor debe dirigir más que mandar e inspirar más que exigir. El líder es seguido libremente, siempre que tenga autoridad moral, sea justo con sus subordinados y ellos en ese caso lo van a reconocer como un modelo, un ejemplo a seguir y van a tener confianza en él. Bueno, en cuanto a las conclusiones, bueno, yo de la bibliografía que leí hay diferentes opiniones en cuanto a la relación del prestigio con el liderazgo. Y si es una consecuencia, digamos, preestablecida, que aquella persona que tenga prestigio va a ser indefectiblemente líder. Yo creo que, en base a lo que expuso ayer, en especial el vicecomodoro Oréfice, en cuanto a todas las competencias que debe tener un líder, además de las cualidades personales, considero que no es así, que no por el hecho que tenga prestigio va a ser indefectiblemente un líder, pero sí creo que va a tener un camino bastante recorrido para convertirse en un líder. En cuanto a las conclusiones de mi trabajo, yo saqué dos conclusiones. En cuanto al personal de la Fuerza Aérea, considero que es obligación de todo integrante resguardar y desarrollar su prestigio tanto personal como profesional, cuidando su honor y ejerciendo las virtudes militares. Y en cuanto a la Fuerza Aérea, considero que es indiscutible e indispensable la existencia de buenos conductores, que sean justos y competentes en tiempo de paz para lograr la eficiencia de la labor diaria. Y en tiempo de guerra, aún más, porque la falta de esa eficiencia podrá convertirse en la innecesaria pérdida de vidas humanas. Muchas gracias. Aplausos